Que no nos agarren con la mano Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Bien vamos a cantar en esta mañana, ya tenemos al trío preparado Tenemos un cielito muy hermoso en esta mañana para cantar la viña del Señor Yo quiero trabajar en la viña del Señor Para esto estamos dejando nuestro hermano Jaime Vanz Puerta Para que él esté dirigiendo la orquesta en esta mañana Adelante Pastor Yo quiero cantar, tú quieres cantar, él quiere cantar Todos queremos cantar Y cuando la gente quiere cantar, hay que cantar Pues vamos a cantar Cuando diga tres, estamos cantando A la una A las dos A las dos y media Y a las tres Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es orar y orar en la viña del Señor Yo quiero ser obrero de valor Yo quiero ser obrero de valor Confiando en el poder del Salvador Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor Si bien no es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor Muy bien, vamos a nuestra primera lección Nuestra primera enseñanza se encuentra en el libro de Lucas capítulo 4 Tome la Biblia por favor para que nos acompañe en este estudio del Evangelio capítulo 4 Desde el verso 33 hasta el versículo 11 del capítulo 5 Allí está, allí se encuentra la primera enseñanza La lectura de la palabra del Señor la va a tener el pastor de la misión 50 de la ciudad de Guanare Nuestro hermano Juan Flores Jr. Adelante pastor, léanos la palabra del Señor Amén, hago la lectura con la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu San Amén Vamos a cerrar con el párrafo de un hombre que tenía un espíritu inmundo Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo El cual exclamó a gran voz diciendo Déjanos, que tienes con nosotros Jesús Nazareno Has venido para destruirnos Yo te conozco quien eres, el Santo de Dios Y Jesús le respondió diciendo Cállate Y sal de él Entonces el demonio Derribándole en medio de ellos Salió de él Y no le hizo daño alguno Y estaban todos maravillados Y hablaban unos a otros diciendo ¿Qué palabra es esta Que con autoridad y poder Manda los espíritus inmundos Y salen Y su fama se difundía Por todos los lugares De los contornos Amén Señor gracias Por esta palabra Señor yo sé que usted ya nos habló Ahora envía de tu Espíritu Santo Con revelación a cada uno de los ministros Pastores En el nombre de Jesús de Nazaret Para que podamos aprender Y salir edificados en esta mañana En el nombre de Jesús Amén y Amén Toda la gloria sea para el Señor Ahora que está hablando la historia En Juan capítulo 4 De un hombre que tenía Espíritu inmundo Pero hay tanta gente Con espíritu inmundo El chismoso tiene espíritu inmundo El ladrón El orgulloso El charlatán El vanidoso La persona hipócrita Que finge Todos esos tienen espíritus inmundo El orgullo Es un espíritu inmundo Pero llama la atención Que este hombre Tenía espíritu inmundo Y estaba En la sinagoga Estaba en la casa de Dios Se supone que los que estamos En la casa de Dios No debemos tener espíritu inmundo Porque para eso está la palabra de Dios Para echar fuera Los espíritus inmundo Para eso estamos nosotros Los siervos Y las siervas de Dios Para discernir los espíritus Si son de Dios Y donde vemos un espíritu inmundo Inmediatamente Le decimos ¿Qué hace esto aquí? ¿Quién te trajo? ¿Quién te invitó? Tú no tienes parte en este negocio Fuera En el nombre de Jesús Y el demonio Tiene que salir Como el perro regañado Con el rabo entre las piernas Porque Dios nos ha dado poder Y autoridad Para decirle a lo bueno Bueno Y a lo malo 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 Nosotros amados hermanos Debemos discernir Probar los espíritus Si son de Dios ¿Qué pasa con ese Con ese rabino Ese maestro Que estaba en la sinagoga Y tenía un hombre Con espíritu inmundo Y parece que no se daba cuenta O que si se daba cuenta Pero no tenía poder No tenía autoridad Para echar fuera El demonio Me llama la atención Amados hermanos Que en el versículo 32 Dice la Biblia Que se admiraban Se admiraban De la doctrina De Jesús No porque hablaba Bonito Ni porque hacía reír A la gente Sino porque Hablaba Con autoridad Le decía A lo bueno Bueno Y a lo malo Malo El Señor ponía Los puntos Sobre las ies Mira lo que dice En el versículo 33 Estaba en la sinagoga Un hombre Que tenía Un espíritu De demonio Inmundo El cual Exclamó A gran voz Cuando entró Jesús En la sinagoga El hombre Que tenía El diablo Adentro Pegó Un grito Y porque no Gritaba antes Ah porque no Reconocía La autoridad De ninguno De los que estaban Allí En la sinagoga Consentían El demonio Compartían Con el demonio Ni cuenta Se daban Que ese hombre Tenía El demonio Pero cuando Entró Jesús El demonio No pudo Soportar Y el demonio Pegó Un grito Exclamando A gran voz Como dijo Exclamando A gran voz Hermano Lester Déjanos Que tienes Con nosotros Jesús Nazareno Has venido Para destruirnos Yo te conozco Quien eres El santo De Dios Fíjate El demonio Reconoció La soberanía El poder De Dios Y le dijo Déjanos Has venido Has venido Tú Tú has venido Aquí para Para atormentarnos Él Él sabía Que el Señor Tiene poder Para destruirlo Has venido Para destruirnos Y eran varios Fíjate Has venido Para destruirnos No dijo Has venido Para destruirme Porque Jesucristo No vino No vino A destruir A ese hombre Él no vino A matar A nadie Él ha venido A dar vida Y vida En abundancia Pero los demonios Que estaban Agazapados Los demonios Si conocen El poder La autoridad De Jesús Y ellos Exclamaron A gran voz Esa demoniera Que estaba Dentro del hombre Se pusieron Nerviosos Como las lombrices Cuando la persona Huele ajo O cuando huele Pasote Las lombrices Se revuelven Dentro de la barriga Y el muchacho Tuerce los ojos Si es posible Cae al suelo ¿Por qué? Porque las lombrices Saben Quien las puede sacar Los demonios No son tontos Los demonios Saben Que si llega Un evangélico Cachilapo Por ahí Que no ora Que no ayuna Que no vigila Que no se preocupa Por leer la escritura Que es una persona Que no busca De Dios Que no se congrega ¿Usted cree Que esa persona Va a sacar Demonios? ¿Qué demonios Va a sacar Si él los carga Dentro Él no puede Sacar demonios Ah pero Cuando llega Un hombre De oración Cuando llega Una mujer De oración Entonces Que el demonio El demonio Se pone a temblar El demonio Dice Ahora si nos Embromamos Dicen los demonios De aquí Nos van a sacar Hasta aquí Llegó Hasta aquí Llegó Nuestra vagabundería Aquí viene Uno que si Nos conoce Hace muchos años Me contó El hermano Don David Que ya está En la presencia De Dios Que se Endemonió Un diácono Allá en Maracay Y ese diácono Lo tenían En un cerro En una casita Bien apartada Porque el El demonio Era terrible Arremetía Contra la gente Y los pastores No tenían Autoridad Y los pastores Andaban buscando Quien va a sacar Ese demonio De allá Llevaron A un evangelista Y cuando el evangelista Iba llegando A la casa El endemoniado Se asomó Por la ventana Y le dijo Ja 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 Tú me vas Yo te conozco Tú tienes dos mujeres Bajó la cabeza Y se devolvió Venía otro Tú te echas los palos Tú te echas los palos A mí no me vas a sacar Pues yo te conozco Tú te echas los palos Tú te tomas tu cervecita Escondido Vagabundo Se devolvió Y así los iba echando Para atrás Uno a uno Y le decían Al hermano Don David Una persona tranquilo Así como nosotros Le decían Hermano Don David Y usted no va a ir Allá donde está El diácono Endemoniado Le decía Cuando Dios me diga Yo voy a ir Hermano Don David No será que usted Tiene alguna cosita Por ahí No será que tiene Rabo de paja Hermano Don David Le decía Bueno eso lo sabe El Señor Eso lo sabe El Señor Hermano Cuando llegó el día El hermano Don David Sin mucho alboroto Sin mucha trompeta Ni campanas De monaguillo Agarró su sombrero Y cuando iba llegando Donde estaba El diácono Endemoniado El diácono Dijo Hasta hoy Estoy aquí Fíjense eso Sin verlo Hasta hoy Estoy aquí Nosotros Nos vamos De aquí Y cuando llegó El hermano Don David Benítez Bendita sea Su memoria No le sacó La cartilla Que le sacaba A los demás Cuando llegó allí Entonces Quiso Adularlo Enaltecerlo Ponerlo Ponerlo arriba En grande Cuando iba llegando Le dijo Azuquita Ha llegado Azuquita Y el hermano Don David Le dijo Yo no soy Ninguna azuquita Yo soy La sal De la tierra Y la luz Del mundo Reverendo Reverendo Yo no soy Ningún reverendo Que el Señor Reprenda Al diablo Bajo La cabeza Y el hermano Don David Le dijo Voy a leerte Tu propia Historia Y abrió La biblia Mis amados Hermanos En Ezequiel Capítulo 28 Donde Cuenta La historia Del diablo Tu querubín Cubridor Perfecto Era Desde el día De tu creación Hasta que se halló En ti Maldad Se enalteció Tu corazón A causa De tu hermosura Fuego Saldará De ti Y te Consumirá Espanto Serás Y para Siempre Dejarás De ser Y a medida Que el hermano Iba leyendo El diablo Que estaba Dentro De ese Pobre Diácono Empezó A llorar Y lloraba Como un niño Como que le estaban Dando Látigo Terminó La lectura El hermano Don David Con la autoridad Que Dios Le dio Levante Ese hermano Lo declaro Libre En el Nombre De Jesús Y aquel Hombre Amados Hermanos Quedó Libre En el Nombre De Jesucristo Diga Conmigo No es Con ejército No es Con ejército Ni con fuerza Ni con fuerza Sino con mi Espíritu Sino con mi Espíritu Ha dicho Ha dicho Jehová De los ejércitos Jehová De los ejércitos Con de gente Para echar Fuera Al diablo Usted lo que Necesita Es orar Y ayunar Y vigilar Leer la palabra Y creerle A Dios Jesucristo Dijo Estas señales Seguirán A los Que creen Si usted Ha creído En el Señor Usted tiene Autoridad Para decirle Al diablo Fuera En el nombre De Jesús Usted no necesita Andar buscando Pastores Usted no necesita Ir a despertar Al pastor Alexander Vizcuña Para que le venga A orar Por su muchachito Porque tiene fiebre Usted lo que tiene Es que agarrar aceite Echarse aceite En la mano Ungir a su niño Y decirle Al demonio De fiebre Fuera En el nombre De Jesús Y no vuelva Más a mi nieto A mi hijo A mi hermano A mi padre A mi madre A mi esposa A mi suegra Usted tiene La autoridad De Dios Si es creyente Tiene la autoridad De Dios No me vaya A despertar A los pastores Porque el mismo Cristo de los pastores Es el Cristo De los pastores Amén Una vez fallaron Los apóstoles Trataron de echar Fuera El demonio Lunático Que estaba En un muchachito Y no pudieron Echar El demonio Movía la cabeza Y se burlaba De ellos Cuando llegó Jesús Reprendió El demonio El muchacho Cayoso Como muerto Pero el demonio Se fue Se lo entregó A su padre Completamente Libre Después cuando Estuvieron aparte Cuando llegaron A la casa Los discípulos Le preguntaron Al señor Le dijeron Señor ¿Por qué Nosotros No pudimos Echar Fuera El demonio ¿En qué Fallamos? Nosotros Hicimos Todo Lo que Siempre Hacemos Le pusimos La mano En la cabeza Zapateamos Contra el suelo Gritamos Y en duro Pero el demonio Se burlaba De nosotros Nos sacaba La lengua ¿En qué Fallamos Señor? ¿Qué nos Faltó? Anoten Este versículo Que nos va a ayudar A todos Marcos Capítulo Nueve Versículo Veintinueve Diga conmigo Jesucristo Les dijo Jesucristo Les dijo De ciertos Digo De ciertos Digo Que este género De este género Con nada Puede salir Con nada Puede salir Sino con oración No con oración Y ayuno Y ayuno Con oración Y ayuno No hay problema Ninguno Diga conmigo Con ayuno Y oración Con ayuno Y oración No hay problema Sin solución No hay problema Sin solución Vale la pena Amados hermanos Aunque sea Uno o dos días En la semana Ayunar Para Dios Apartar el plato De comida Dejar de estar peleando Con la mujercita Porque no te hace Las arepas Calientes Bien temprano Déjela descansar Déjela descansar Un día Dos días En la semana Déjela descansar A su propio Organismo Y usted verá Cómo se manifestará En su vida La autoridad De Jesús Para predicar El evangelio Para echar Fuera Los demonios Dios No tiene Favorito El Señor No es Dios De los evangelistas Solamente O de los grandes Pastores No Dios Es De sus hijos Y si usted Ha nacido De nuevo Eche mano De la autoridad Vaya a los hospitales A orar Por los enfermos Echar fuera Los demonios En el nombre De Jesús Estábamos de campaña Ahí en Valle de la Pascua Y esto que le estoy Diciendo a ustedes Espero que funcione Que ustedes Lo pongan Por obra Porque para eso Los ha traído El Señor Y yo le dije A ellos Lo que les estoy Diciendo a ustedes Esta botellita De aceite Con esto Yo unco A la gente Y caen Bajo el poder Y les Le zumbió Y ellos Al día siguiente Compraron Botellas de aceite Y se fueron Al hospital El primero Que encontraron En la puerta Fue al policía Le echaron aceite Al policía Y el policía Bajo el poder Del espíritu Le oraban A los médicos A las enfermeras A los enfermos El hospital De Valle De la Pascua Estoy hablando Del año 1977 Quedó solo Los enfermos Salieron Porque los nuevos Oraron por ellos Echaron fuera Los demonios Y Dios Se glorificó Lo que Dios Hizo en Valle La Pascua Puede hacerlo Allá en Barcelona Aquí en Guanare Alrededor del mundo Porque Dios Es para todo El que cree Estás de acuerdo Cielito Amén Último versículo El 35 Diga conmigo Y Jesús Jesús le reprendió Diciendo Jesús le reprendió Diciendo Como le reprendió Jesús Diciendo Que dijo Jesús Cállate 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 Y sal de él Y entonces ¿Qué sucedió? Entonces el demonio Derribándole En medio de ellos Salió de él Y no le hizo Daño Alguno El demonio Derribándole Se echó una sacudida Esa demoniera Que había dentro Del hombre Derribándole El hombre Cayó a tierra Como muerto Los demonios Se fueron Sin hacerle Daño A ninguno Hermano No le tenga miedo Al diablo No le tenga miedo A los demonios Cuando a usted Le toque orar Por un enfermo Órele En el nombre Del Señor Que el que está Con nosotros Es mayor Que el que está En el mundo ¿Estás de acuerdo? Cielito Amén Gloria a Dios 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 Que maravilloso Poder Tiene el Señor Que nos Ha entregado Por medio De su Espíritu Santo Debemos confiar En el Señor Me corresponde El versículo 36 y 37 De Lucas Capítulo 4 Donde dice Y estaban Los demonios De Dios No importa No importa la cantidad De demonios Que sea Muchas oportunidades Se acerca A la gente A los pastores No que fulano Tiene un demonio Y por un demonio Forman tremendo escándalo Por un demonio En la Biblia Hablo porque le da miedo Hablo porque le da miedo Hablar El diablo No conoce Lo que hay en tu mente Lo que hay en tu corazón Solamente Dios Conoce y escudriña El corazón Y la mente Hay que reprender Abre la boca Y reprende al diablo Con autoridad En el nombre De Jesús Y una de las cosas Que le quiero Recomendar En el día de hoy Es que no tomemos El nombre Del Señor En vano Yo recuerdo Que mi padre Mi papá Biológico Hermano Juan Flores Él nos cuenta Que en una oportunidad Andaba en el ministerio En el equipo Y resulta Que comenzaron Con una jugadera Y se puyaban las costillas Y Señor reprende al diablo Y Señor reprende al diablo Y todo Señor reprende al diablo Jugando con el nombre Del Señor Y de repente Mi padre dijo Que tuvo como una visión Un sueño Que se le apareció Un murciélago gigante Hermano En el cuarto Y el murciélago Se le paraba encima A los hermanos Y los hermanos Señor reprende al diablo Señor reprende al diablo Y no Y el murciélago Lo que hacía Era raíces Hasta que De repente Papá como que reaccionó Y se paró Y dijo Señor Perdóname No me vuelvo a jugar Más así De esa manera Señor reprenda al diablo Y de repente Ese murciélago Explotó Hermano Y se desapareció Con el nombre del Señor No hay que estar jugando No todo el Señor Reprende al diablo Cuando hay que reprender Al diablo Se reprende con autoridad Con el poder Que Dios nos ha dado La gente estaba maravillada Porque el Señor Reprendió Aquel demonio Si el demonio Lo elogió Yo escuchando El testimonio Del pastor Puerta Del hermano Don David Benítez Algunos me dijeron Que el hermano Don David Benítez Cuando se iba acercando Allá a la casa Este el demonio Le decía Este si me va a sacar Y el hermano Don David Que se agachaba Este si un hombre De Dios Y se volvió a agachar Y resulta que Después que sacó El demonio Le preguntaron Hermano Y por qué usted Se agachaba No porque yo veía Como dardos Del enemigo Que salían De la boca De ese hombre Y si yo me pongo Con el pecho inflado Diciendo Yo si soy un hombre De Dios Yo si es verdad Que voy a sacar No no es el Señor Que está con nosotros Que nos ayuda Que nos defiende Gloria a Dios Aleluya Entonces no tengamos miedo Vamos a andar hermano Con nuestra frente Muy en alto Porque el que está Con nosotros Es más grande Que el que está En el mundo Estamos con el comandante De los comandantes Con el todopoderoso Con el creador Del cielo Y de la tierra Ande con confianza Y si el diablo Se levanta Los demonios Se levantan Nosotros en el nombre De Jesús Le vamos a echar fuera Tenemos un médico De cabecera Que se llama el Señor No importa la hora No importa el lugar El Señor sanaba Toda hora En cualquier día Días de reposo A cualquier momento Días feriados El Señor está De nuestro lado Para echar fuera Los demonios Fuera las enfermedades En la madrugada Siempre en la noche Arrecian las enfermedades La gente se enferma Los niños en la casa Se enferman Pero en la mitad De la noche En la madrugada Nosotros ungimos Nuestras manos Con aceite Ponemos la mano Sobre nuestros hijos Sobre nuestra familia Los demonios Los demonios se van Las enfermedades Se van El Señor nos sana Créele al Señor Que Dios te bendiga Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios 38 y 39 del capítulo 4 Me corresponden Esta mañana Dice de esta forma Entonces Jesús se levantó Y salió de la sinagoga Y entró en casa de Simón La suegra de Simón Tenía una fiebre Y le rogaron por ella Inclinándose hacia ella Reprendió a la fiebre Y la fiebre la dejó Y levantándose ella Al instante Le servía Subtítulo Jesús sana A la suegra De Pedro Que Dios bendiga A mi suegra Que está allá en la casa Una mujer linda Y hermosa Que me dio A mi esposa Que Dios me la mantenga En salud Que nunca se enferme Que siempre mantenga Una sonrisa En los labios Son mis deseos Para la suegra Hay muchas personas Que le desean a la suegra Que si le pega una fiebre Que se calcine De la fiebre Que se queme ahí Que si le tiene Un dolor de cabeza Que se quede Y aquí tengo el suegro También Que también Dios me lo bendiga Bueno Vamos a ver Algo interesante Se ha levantado Una campaña Digo yo Demoníaca En contra de ciertos Tipos de enfermedades He escuchado A predicadores Y de alto nombre Hablar que Eso es malo Ahora orar Por las mujeres Que de repente Padecen Problemas menstruales No, no, no Eso lo hace cualquiera Eso no es una enfermedad Cualquiera Eso no es una enfermedad Significante El Señor Jesucristo Sanó a una mujer Con 12 años De esos problemas Y el Señor Jesucristo Hizo un milagro Y nos marcó ahí Que no hay Enfermedades Insignificantes Acá está hablando De una fiebre Cualquiera dice No, pero con esta pastillita Se le baja Con este otro remedio Se le baja Mire, no hay Que ignorar Las maquinaciones Del enemigo Si aquí el Señor Jesucristo Reprendió la fiebre De una mujer Eso nos está mostrando Que no hay enfermedades Insignificantes Hay muchas personas Que como anhelan Hermano Orar por un ciego Para que vea Por un paralítico Para que se levante Por un sordo Para que oiga Ah, pero le traen Una persona enferma Ah, sí Venga hermano Venga, ora por él Ora usted también Por esa persona No lo tenga en poco Es el mismo demonio Que está oprimiendo A un ser humano Entonces el Señor Jesucristo Después del tremendo milagro Cuando desciende De la sinagoga Ahora encuentra Que en la casa Está la suegra De Pedro Enferma Y le pidieron Por ella Y él reprendió La fiebre Ahora hay milagros Que el Señor Jesucristo Hizo acá en la tierra Para mostrarnos La condición del hombre Al separarse de Dios Por ejemplo Cuando el Señor Jesucristo Levanta el paralítico De Betesda Mire nos muestra Como el hombre Sin Dios Está postrado No puede caminar Cuando el Señor Jesucristo Sana a un leproso Mire nos muestra Que la condición del hombre Sin el Señor Jesucristo Sin Dios Mire está lleno De lepras De pecado Hay destrozos Por todas partes Cuando nos muestra Un ciego de nacimiento Nos está mostrando Que el hombre Sin Dios Está en tiniebla Está ciego Pero hay milagros Registrados en la Biblia Del Señor Jesucristo Para mostrarnos Su divinidad Para mostrarnos Su poder Este es uno De los milagros Que nos muestra Que el Señor Jesucristo Sana Que tiene poder Para libertar De la fiebre De encance Dolores de cabeza De migraña Mire que tiene Poder para libertarte De cualquier tipo De enfermedad No importa La que usted Este pasando Hoy El Señor Jesucristo Te puede hacer libre Cree en Él Y verás como el Señor Va a cambiar tu vida Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Bien vamos a la conclusión De este matutino Libro de Éxodos Allí se encuentra La conclusión Libro de Éxodos Capítulo 1 El verso 20 Y el verso 21 Allí estará dando Explicación Nuestro hermano Jaime Vans Puerta Pastor y fundador De la obra evangélica Luz del mundo A nivel internacional La lectura la va a tener Nuestro hermano Juan Flores Junior Pastor de la misión 50 De la ciudad de Guanare Adelante Pastor Léanos la palabra del Señor Amén Leo con la bendición Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y Dios hizo bien Y Dios hizo bien a las parteras Y el pueblo se multiplicó Y se fortaleció En gran manera Y por haber las parteras Temido a Dios Él prosperó Sus familias Amén Señor gracias Por esta palabra Ha llegado el momento De la conclusión De las enseñanzas Del día de hoy Te pido Espíritu Santo Que tome los labios De nuestro hermano Pastor Jaime Vans Puerta Para que nos enseñe En el nombre de Jesús Amén Y Amén Estamos estudiando acerca De la aflicción De los israelitas En Egipto Fueron afligidos Si en gran manera Cuando vinieron faraones Que no conocían Su propia historia Que no No sabían acerca De los beneficios Que José Había traído Sobre Egipto Dios bendijo Egipto Y prosperó En Egipto Toda obra De las manos De José El único país Que tenía alimento En esa zona Del sur Y medio oriente Y cercano oriente Era Egipto No había comida En Israel No había comida En los países De alrededor Solamente en Egipto Porque allí Estaba un joven En las manos De Dios Dios había prosperado Egipto Llegó a ser La primera potencia Del mundo Pero cuando pasaron Cuatrocientos años Los faraones Que venían Al frente De ese gran imperio Comenzaron A oprimir Al pueblo De Israel Los oprimían En gran manera Mandaron a matar A los niños Los varones Que los Degollaran Que los Arrojaran Al río Le dieron Órdenes A las parteras Para que no Dejaran Vivir A los Varoncitos Que nacían Pero las Parteras Fueron Temerosas De Dios Y las Parteras No cometieron Ese asesinato Y cuando el Rey Dio Que el pueblo Seguía Multiplicándose Y creciendo Llamaron A las Parteras Porque ustedes No hicieron Lo que yo Les ordené Ellas dijeron Lo que pasa Es que las Hebreas No son Como las Egipcias Cuando nosotros Llegamos Para atender El parto Ya los Muchachos Han nacido Las Hebreas Son Fuertes No son Como las Egipcias A las Egipcias Nosotros Tenemos que Estarlas Ayudando Pero las Hebreas Esas Dan a Luz Solitas Son Robustas Y cuando Llegamos Ya Desaparecido La mujer Que estaba Parturienta Se fue Con el Muchacho No sabemos Donde Están Versículo 20 Diga Conmigo Dios Hizo Bien A las Parteras Porque Le hizo Bien A las Parteras Porque Fueron Temerosas De Dios Porque No Cumplieron La Orden De Faraón Faraón Era Una Figura Del Diablo Nadie Le pone A su Hijo Por Nombre Faraón Dice La Biblia Que Por Haberle Hecho Bien Oiga Bien Dios Bendijo A Las Parteras Dios Les Hizo Bien A Las Parteras Y El Pueblo Se Multiplicó Y Se Fortaleció En Gran Manera O sea Que Ellas Ayudaron Al Crecimiento Del Pueblo De Dios Quizás Usted No Sea Un Evangelista Un Pastor Un Maestro De La Biblia Usted No Es Un Predicador Radial Pero Con Su Ofrenda Misionera Nosotros Ponemos Una Banda Allí En La Televisora A Donde Se Ve En Tu Televisor Se Ve Una Banda Que Dice Ofrenda Misionera Si Usted Quiere Contribuir Con Su Ofrenda Misionera Usted Puede Hacer Su Depósito En La Cuenta De La Obra Y Eso Es Para Engrandecer Este Trabajo Que Dios Nos Ha Encomendado Así Como Aquellas Parteras Le Hicieron Bien Al Pueblo De Israel Usted Puede Hacerle Bien A La Obra De Dios A Través De Su Ofrenda Misionera Y que Dice La Biblia En El Versículo 21 Diga Conmigo Y por Haber Las Parteras Temido A Dios Y por Haber Las Parteras Temido A Dios Que Pasó Por Las Parteras Haber Temido A Dios El Prosperó Su Familia El Prosperó A Su Familia La Familia Suya Puede Ser Prosperada En Gran Manera Su Aporte Misionero Nos Ayuda Engrandecer La Obra De Dios Pero Recibe Bendición Usted Los Negocios Suyos Los Hijos Suyos Los Nietos Suyos Todo Lo Que Usted Hace Comienza A Prosperar Porque Porque Usted Le Está Haciendo Bien A La Obra De Dios Hay Gente Malvada Que Se Cruza De Brazo Y Son Indiferentes Amados Hermanos A Lo Que Dios Está Haciendo Hoy Tenemos Radio Emisoras En Cantidades De Ciudades Del País Canales De Televisión Hoy Estamos Llegando A Toda La Tierra Por Medio De La Ofrenda Misionera De Gente Entendida De Gente Temerosa De Dios De Gente Generosa Así Como Aquellas Parteras Y Dice La Biblia Que Dios Les Hizo Bien No Solamente A Las Parteras Sino También A La Familia De Ella Quiere Usted Que Dios Le Haga Bien A Su Familia Pues Usted Esfuércese En Bendecir En Ayudar A La Obra De Dios Quizás Usted Es De Esa Persona Que Tiene Diezmos Retenido Ofrendas Guardadas Y Vive Pensando Pensando No Sé A Quién Se La Voy A Dar Pues Désela A Dios Depositen La Ofrenda Misionera Y Dios Le Va A Prosperar Dios Le Va A Bendecir Este Es Un Año Donde Dios Nos Va A Sorprender Tiene Abundancia De Todo Bien Pero No Para El Malvado No Para El Mezquino No Para El Enemigo De Dios Sino Para La Biblia Dice Que El Que Siembra Abundantemente Abundantemente También Cosechará El Que Siembra Poquito Siembra Cosecha Poquito El Que No Siembra Nada No Cosecha Nada Cual Va A Ser La Siembra Suya Será Una Siembra Mezquina No Arriesguese A Creerle A Dios La Biblia Dice Que Los Que Creemos Al Señor Confiamos En El Señor Esperamos En El Señor Jamás Seremos Avergonzados Somos Como El Monte De Sion Que No Se Mueve De Su Lugar Sino Que Permanece Para Siempre Estás De Acuerdo Cielito Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Muy Buenos Día Dios Bendiga El Cielito Y El Cielote Gloria al Señor Dice Por Acá Entonces Faraón Mandó A Todo Su Pueblo Diciendo Echar Al Río A Todo Hijo Que Nazca Y A Toda Hija Preservar La Vida Acá Vemos Como El Rey Mandó Dio Este Mandato Primeramente Mandó A Matarlo Luego Que No Se Dio Pues Que Mataran A Estos Niños Entonces Mandó A Lanzarlos Al Río Porque Hay Un Motivo El Por Que Porque Él Gloria al Señor Tuvo Temor Temor Porque Vio Que El Pueblo De Dios Era Más Fuerte Que Los De Egipcio Por Eso Tuvo Mucho Temor Y No Quería Que Se Multiplicaran Pero Entre Más Se Multi Entre Más Los Perseguían Entre Más Los Oprimían Más Se Estamos Nosotros Aunque Digan Lo Que Digan Aunque Se Levante Quien Se Levante Nosotros Nacimos Fue Para Crecer Seguiremos Creciendo Se Ha Dado La Profecía En Esta Mañana De Que Luz Del Mundo Seguirá Creciendo Congregaciones Seguiremos Creciendo Que Se Levante Quien Se Levante Nosotros Avanzamos Sabe Por Que Porque Dios Está Con Nosotros Y Dios Va Cumplir El Propósito En Ti Y Va Cumplir El Propósito En Mí De Manera De Que Seguiremos Avanzando Y Seguiremos Adelante Nos Lancen Donde Nos Lancen Dios Está Con Nosotros Que Dios Les Bendiga Y Que Dios Les Guarde Buenos Días Dios Les Bendiga Me Dice Así Un Varón De La Familia De Leví Fue Y Tomó Por Mujer A Una Hija De Leví La Que Concibió Y Día Luz Un Hijo Y Viéndole Que Era Hermoso Le Tuvo Escondido Tres Meses Gloria al Señor Esta Mujer Gloria a Dios Dios Le permitió Tener Su Niño Y Ella Lo Escondió Por La Hermosura Y La Bendición Que Dios Tenía De Parte De Dios Para Este Niño Gloria a Dios A veces Dios Permite Cosas En Nosotros Y Permite Que Nos Escondamos En 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 Medio Del Proceso De La Dificultad Que Podamos Estar Pasando Querido Hermano Pero A pesar Del Proceso Y Del Escondernos Dios En La Dificultad Que Podamos Estar Pasando Dios Tiene Grandes Cosas Para Nosotros Así Como Estuvo Cuidar De Ese Pequeño Gloria Al Señor Así Dios Cuida De Nosotros Y Así Dios Tiene Grandes Proezas Para Cada Uno De Nosotros Nosotros El Pastor Nos dijo Alabado sea El Señor Quien Este Da El Resto Nos decía El Hermano Viscuña Para Ir A Guanare Nosotros Yo decía Señor Dios Mío Que Vamos A Hacer Dios Mío Yo No Tengo Nada Gloria al Señor Pero Dios Hermano En Su Misericordia Mi Hijo Dijo Ve Mamá Que Dios Te Va A La Victoria Gloria al Señor Y Hoy Por Hoy Hemos Recibido La Bendición Que Dios Tenía Para Nosotros Quizás Hermano Estábamos Esperando No Teníamos Monetariamente Esta Mujer Quizás No Tenía Para Por La Dificultad Que Había En Este Tiempo De Esconder A Su Hijo Lo Arriesgó Lo Tiró Al Río Alabado Hacia Cristo Pero Ella Creyó Que Dios Tenía Grandes Cosas Para Ella Y Para Su Hijo Así Dios Tiene Grandes Cosas Para Nosotros Esperemos El Tiempo De Dios Que Dios Tiene Para Nosotros Dios nos Bendiga Y Que el Señor nos guarde Gloria a Dios Dios le Gloria a Dios Éxodo 2 Dice La Que Concibió Y Dio A Luz Un Hijo Y Viéndole Que Era Hermoso Le Tuvo Escondido Tres Meses Vemos Gloria Señor La Bendición De Esta Mujer Verdad Sufrida Verdaderamente Por Por Aquel Rey Porque Vemos Que Era Algo Terrible Lo Cual Habían Recebido Verdad Una Ley Que Ellos Tenían Allí De Que Los Niños Aarones No Podían Dejarse Crecer Bendito Sea El Señor Por Ese Motivo Esta Madre Amorosa Y Esconde A Su Hijo Gloria a Dios Vemos Que Era Hermoso Hoy La Palabra Hermoso Podemos Tomarlo Para Cada Hombre Cada Mujer Que Recibe A Jesucristo Puede Venir Del Mundo Andrajoso Que El Enemigo Lo Tiene Echaito A Perder En Vicio Y En Diferente Malos Caminos Y Esa Persona Aún Gloria a Dios Como Muchos Lo Tienen Como Se Dice Así Apartado Pero Cuando El Señor Lo Rescata Viene A Ser Hermoso O Hermosa Bendito Es el Señor Así Que El Llamado Amigo Amiga Es Para Ti En Este Día Gloria al Señor El Señor Está Haciendo A Traver De Estos Matutinos Llamado A Hombres Y Mujeres Que Aún Son Despreciados Lo Está Llamando Para Ponerlos Hermosos Como Era Este Niño Gloria a Dios Para Ti Es Amigo Y Amiga Gloria a Dios No Crea Que No Necesita De Dios Dios Te Necesita Y Quiere Salvarte A Través De Jesucristo Dios Les Bendiga Amén Gloria al Señor Que Dios Les Bendiga Había Un Decreto De Muerte Para Este Niño Y Una Orden Pues De Que Mataran A Todos Los Niños Pero Algo Que Me Llama La Atención Es Que Había Una Mujer Con Estrategia Una Mujer Con Estrategia Y Dice Pero No Pudiendo Ocultarle Más Tiempo Tomó Una Arquilla De Junco Y La Calafateó Con Asfalto Y Brea Y Colocó En Ella Al Niño Y Lo Puso En Un Carrizal A La Orilla Del Río El Enemigo Quizás Ha Decretado Muchas Cosas Quizás Ha Decretado Destrucción Para Tu Familia Destrucción Para Tu Casa Para Tus Hijos Pero Siempre Y Cuando Haya Una Mujer De Estrategia Y No Solamente De Estrategia Sino Productiva Porque Esta Mujer Tuvo La Estrategia De Preparar No Era Fácil Para Ella Para Nosotras Las Madres No Es Fácil Desprendernos De Nuestros Hijos Amamos Muchísimo A Nuestros Hijos Pero Para Ella Aunque No Era Fácil Ella Dijo Yo Tengo Que Levantarme Como Mujer Yo Tengo Que Hacer Algo Para Salvar La Vida De Mi Hijo Y Dice Que Preparó Una Arquilla De Junco Y Metió Allí Su Hijo Era Triste Para Ella Tener Que Dejarlo En Ese Lugar Pero Es El Enemigo Puede Decir Cualquier Cosa Puede Decretar De Que Va Acabar Con Los Tuyos Pero Si Tú Te Levantas Tenlo Por Seguro Que El Dios De Los Cielos Vendrá Con Su Intervención Para Que Tu Familia Sea Rescatada Para Que Tu Hijo Se Ha Rescatado Quizás Te Divina De Los Cielos Que Rescata La Familia Que Rescata A Los Hijo Este Hijo Estaba Allí Quizás Podemos Decir Oye Esa Madre Es Maluca Porque Lo Dejó Allí Tirado No Fue Una Estrategia Y Fue Una Mujer Productiva No Fue Floja No Se Quedó Allí Escondida Solamente Llorando Y Es Que Nosotras No Fuimos Llamadas Para Estar Poder La Victoria Viene Del Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Ana Una Mujer De Dios Una Mujer De La Biblia Que Era Irritada Y Era Molestada Por Su Por Su Rival Ella No Dejó De Subir Ella No Dejó La Estrategia Y Fue De Subir Para Buscar El Rostro Del Señor Ella No Dejó De Llorar Ella Dejó De Pedirle A Dios Creyendo De Que Le Daba La Victoria Así Que Mujer Y Hombre Que Me Estás Escuchando En Esta Mañana No Importa El Decreto Satánico Que Haya Venido Sobre Tu Familia Y Sobre Tu Casa Pero Hoy Dios Te Dice Cuando Estamos Comenzando Un Nuevo Año Un Año De Propósito 2016 Un Año De Aceleración El Salmista Dijo Que En Esto Que Va Haber Destrucción Pero Dios Nos Dice Habrá Paz En Tu Territorio Y También Dice Que Serás Saciado Del Bien Del Mejor Trigo Seremos Saciados Los Hijo De Dios Así Que Levántate Creyendo Que La Victoria Viene De Arriba La Intervención Viene De Los Cielos Yo Soy Un Testimonio Vivo De Lo Que Dios Ha Hecho Yo Reconozco La Misericordia De Dios Dios Bendiga Mis Hijos Amén Pero Dios Dios Me Lo Dio Para Bendición Mi Casa Mi Familia Están En Las Manos De Dios Y Estamos En Victoria Que Dios Les Bendiga La Madre De Moisés Peleó Por La Bendición Luchó Por La Bendición Preservó A Su Hijo Hoy La Biblia Dice Creen El Señor Jesucristo Y Serás Salvo Tú Y Tu Casa Tú Y Tu Familia Todo Este Matutino Hemos Estado Hablando Acerca Del Señor Los Beneficios Del Señor La Diferencia Entre El Justo Y El Malvado Es Justo Delante De Dios Pagar Contribulación A Los Que Nos Atribulan Esos Demonios De Escasez Van A Ser Avergonzados Este Año Viene Bendición Sobrenatural Sobre Venezuela Y Yo Lo Creo Llegó El Momento De Arreglar Nuestras Cuentas Con Dios Todo Tiene Su Tiempo Estar Predicando Y Predicando Y No Alar Las Redes Sería Injusto Sería De Malvado Predicar Y Predicar Y No Traerlos A Ustedes A Los Pies De Jesucristo Y Yo Con Ustedes También Es El Momento De Orar Es El Momento De Aceptar A Jesucristo Como Nuestro Salvador Personal Usted Aviéntese La Mano Sobre El Corazón La Mano Derecha Incline Su Cabeza Orar Es Hablar Con Dios No No Abra Los Ojos Porque Las Cámaras No Perdonan A Donde Está El Malvado Que Tiene Los Ojos Abiertos Que Está Haciendo Cosas Indebidas Eso Lo Van A Estar Viendo En Toda La Tierra Baje En La Cabeza Ahora No Me Mire Agarre Ese Corazón De Piedra Y Diga Conmigo Y Dígalo Fuerte Diga Dios Mío Dios Malo Delante De Ti Pero Vengo Arrepentido Humilde Como Un Niño A Pedirte Perdón Señor Jesús Bienvenido A Mi Corazón Tú Eres El Hijo De Dios Que Viniste A Este Mundo A Buscar Y Salvar Lo Que Se Había Perdido Señor Jesús Yo Estaba Perdido Tú Me Encontraste Soy Tuyo Para Siempre Yo Abro Mi Corazón Para Recibir A Jesús Aquel Que Murió Por Mí En La Cruz Del Calvario Era Yo Quien Debía Morir Por Todos Mis Pecados El Ocupó Mi Lugar Fue Sepultado Resucitó Al Tercer Día Resucitó De Los Cuertos La Tumba Está Vacía Subió A Los Cielos Está Sentado A La Diestra Del Padre Intercediendo Por Nosotros Y Un Día De Venir A Levantar A Su Pueblo Y Después Vendrá Para Reinar En La Tierra Durante Mil Años Reinaremos Con Él Y Al Final De Los Tiempos Juzgará Las Naciones No Hay Condenación Para Los Que Estamos En Cristo Los Que Hemos Lavado Nuestros Pecados En La Sangre Del Cordero De Dios Señor Jesús Lava Mis Pecados Con Tu Sangre Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Sálvame Jesús Yo Te Recibo Como Mi Salvador Salva Mi Familia Dame El Gozo De La Salvación Injértame En La Familia De Dios Oh Gloria A Dios Soy Salvo Dios Mío Recibeme Como Tu Hijo Para Siempre Soy De Cristo Que Lo Sepa El Mundo Entero Yo Pertenezco A La Familia De Dios Ya No Estoy Solo En Este Planeta Que Gira Y Da Vuelta Alrededor Del Sol Soy De Cristo Que Lo Sepa El Mundo Entero Dios Es Mi Padre Y Yo Soy Su Hijo Para Siempre Mañana Cuando Muera Vendrán Los Ángeles De Dios A Llevar Mi Alma A La Patria Celestial Oh Gloria a Dios Soy Salvo Tengo La Vida Eterna Tengo A Cristo Aquí En Mi Corazón Para Siempre Gracias Dios Mío Por Haberme Escuchado Por Haberme Salvado Gracias Padre En El Nombre De Jesús Amén Y Amén